Las posadas dieron inicio, grandes y pequeños siguen con esta tradición y celebran gustosos esta verbena. El reloj marcaba las 19 horas, las personas poco a poco iban llegando a la calle Díazur, lugar donde se llevaría a cabo la posada de esta noche. El frío empezaba a sentirse en el barrio de Santo Ángel en Amozoc, sin embargo eso no impidió que las personas llegaran gustosas a entonar las tradicionales cantos que año con año se entonan para pedir posada. Lo que pasa es que acá en el barrio de Santo Ángel los mayordomos se encargan de ver a gente para que sea calle por calle, entonces buscan a un familiar de la calle y ya él se encarga de organizar la posada de la calle. Ponche, aguinaldos, así como cantos es lo que hay en los vecinos del barrio, quienes señalan que es un honor caminar al lado de las imágenes de José y María. Pues bien, contentos, es la posada, es la Santísima Virgen, lo que pasó en su vida, toda su tradición. Alegría, mucha alegría, contentos todos. Los menores disfrutan romper piñatas, disfrutan convivir como vecinos, además de que los vecinos lo hacen para que esas tradiciones no se pierdan en ningún momento. Debe de ser, porque ya los chiquitos no saben de eso, pero hay que seguir, es la tradición y es muy bonito. Y con nosotros como católicos, como hijos de Dios, bautizados, debemos de seguir. Hace un año, por la pandemia del COVID-19, no se organizaron posadas. Las personas no salieron a las calles a seguir con esta tradición, sin embargo, ya es diferente. Disfrutan y aprovechan estos momentos para fortalecer su fe. Y es así como se inicia con la primera posada de este 2021, esperando que la llegada del Niñito Jesús ilumine las casas de todas las personas en esta época que se vive. Con imágenes de Omar Rivera, a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.